Jorge, ¿qué vas a hacer? Voy a jugar con mis amiguitos Voy a jugar Amiga, ¿te diste cuenta que ahí está Garfield comiendo lasaña? Uy, ¿verdad amiga? Vamos a atraparlo para llevarlo a la casa Uy, sí, qué bonito, vamos Garfield, ven Garfield, ven Mira que ahí viene Sí, así se dio cuenta que ahí está el hijo de King Kong Sí, es bonita, está comiendo queneo Vamos a verlo King Kong, dame un guineo King Kong, regálame un guineo Mira tía, que llegó el papá de King Kong Uy, hermana, que sale que ahí está la cueva de Pac Patrol Uy, hermana, pero en serio, es la patrulla canina Es verdad, hermano, vamos a verlo más de cerca ¡Pac Patrol! ¡Pac Patrol! Mira, hermano, que se acabó de sumar la ventana Amiga, ¿te diste cuenta que esa bruja ha convertido en zapa a esa señora? Uy, sí, amiga, es que de verdad es demasiada zapa Uy, no, pero qué pena, vamos a ayudarla Señora, ¿qué le pasó? Tía, si se dio cuenta que ahí está la casa de los Teletubbies ¡Guau, qué bonito que son! Sí, tía, vamos ¡Teletubbies! ¡Mire, tía, que ahí se sumó! Ya, si se dio cuenta que ahí está la casa de Barney ¡Guau, sobrina, de verdad! Porque está jugando con bastantes niños Sí, tía, yo quiero jugar con ellos, vamos ¡Barney! ¡Barney! ¡Mire, tía, que Barney abrió la puerta para ir a jugar con él! ¡Mire! Encontramos a un gorila ¡Mamá, si se da cuenta de lo que le está sucediendo a ese chico! ¡Sí, mi hijita, se está copiando el gorila! ¡Muy, no, mamá, pobrecito, vamos a ayudarlo! Amigo, ¿qué te pasa? ¿Te das cuenta que soy un gorila? ¿Tú crees que el gorila no quiere atrapar a mi mamá y a mí? ¡La máquina que le atrapó la mano! ¡Mamá, si te da cuenta de lo que le sucedió a ese chico! ¡Sí, mi hijita, esa máquina atrapó la mano! ¡Uy, mamá, es la pobrecita, vamos a ayudarlo! ¿Tú crees que la máquina le atrapó la mano para no poder soltar su dinero? Encontramos las monedas de oro ¡Mamá, si vio que esa bruja está tirando monedas de oro! ¡Oh, sí, mi hijita, mamá, se puede para ser dos millonarias! ¡No, mamá, mamá! ¡Mamá, mira que la bruja se escondió para no darnos ninguna moneda de oro! ¡Oh, sí, mi hijita, ya está! ¿Tú crees que las monedas de oro las están escondiendo? Encontramos el sombrero brilloso del duende ¿Te diste cuenta de ese sombrero muy brilloso extraño? ¡Uy, sí, amiga, el precio es el duende que se le olvidó! ¡Uy, no, mamá, vamos a tu libro! ¡Ya está, dice el sombrero del duende! ¡Mira, que llamada! ¿Tú crees que él no nos quería prestar su sombrero? ¡El pájaro loco en su árbol! ¡Mamá, si se da cuenta de que ese árbol se está cayendo! ¡Oh, sí, mi hijita, es la casa del pájaro loco! ¡Uy, no, vamos a llamarlo para ver si sale! ¡Bajo, baja, que te queremos conocer! ¡Bajo, baja, que te queremos conocer! ¡Y, no, mamá, que está bajando! ¿Tú crees que se iba a bajar a saludarnos? Encontramos los pájaros de este árbol ¡Úy, sí, te diste cuenta de ese nido de pájaros que está en ese árbol! ¡Sí, mi hijita, no te acerques mucho porque esos pájaros te pueden picar! ¡Uy, no, yo les tengo mucho miedo, pero vamos! ¡Úy, sí, te diste cuenta de que esos pájaros vienen hacia donde nosotros estamos! ¡Sí, mira, vienen! ¿Tú crees que este pájaro me puede picar? ¡Sí, mira, vienen!